Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de mis amigos de JH Carnembara a La Llanera porque es un lugar maravilloso para pasarla con amigos, con familia y usted va por supuesto a tener un lugar cerca de usted porque aquí en Miami estamos en tres locaciones y mire estamos en Doral y en Weston a través de un food truck pero esa es nuestra sede de Kendall donde se arman unas tardes llaneras fabulosas y además unos arados de otro género donde usted siempre la pasa bien y por supuesto nuestro invitado que ahora le voy a contar también ha estado allí ahí lo que nunca falta es el buen sabor de la carnembara, de la cachapita, de la yuca, de cómo es que te gusta Tim? El chorizo, la morcilla y la yuca frita Yo me gusta el quesito frito y la ensalada pero en todo caso todo lo que usted quiera la tenemos allí para que usted lo pase increíble son mis amigos de JH Carnembara a La Llanera Y hablando de los llanos Claro que sí, música venezolana sabrosa ahora con un exponente espectacular que nos acompaña en la fiesta del 5 de julio que EBTV tiene preparado para usted Vamos a darle la bienvenida a Luis Barrio Bienvenido ¿Cómo estás Vale? ¿Cómo está todo? Pues excelente ¿Qué vamos a decir diferente? Oye yo quiero preguntarte cómo preparas esta fiesta del 5 de julio porque obviamente tenemos algo muy especial para toda la gente Claro que sí, tenemos una programación muy bonita del canal que se va a hacer una transmisión de todo el día, el día martes 5 celebrando la independencia de nuestro país por supuesto y bueno vamos a estar allí presentes gracias a la invitación de EBTV Y para que nos tienes preparados Y por pertenecer al team de EBTV ¡Qué bueno! ¡All Star EBTV! Pero yo quería comentar algo porque yo soy del tigre y lo he comentado muchísimas veces ustedes lo saben y normalmente cuando yo iba para Caracas todo el mundo me dice bueno mire tú que estás escuchando porque yo escuchaba música llanera pero yo ahora veo que la música llanera ha traspasado barreras y se está escuchando en todas partes ¿Qué se siente? Que este sea ahora el estilo de Venezuela que se está escuchando cada día más Pues se siente, es reconfortante saber que la música llanera viene ganando terreno que no ha sido fácil, no ha sido fácil de verdad llegar a más personas llegar a más, llegar a más, a más, a más público porque no es fácil, no es fácil conquistar ese grueso del público venezolano pero se está haciendo el trabajo Mancomunadamente entre todas las personas, entre todos los cantantes que estamos haciendo vida artística en ese género en Estados Unidos pues sencillamente los resultados se están viendo Mira, ¿y cómo sientes que tú personalmente conquistas a la gente cuando agarras ese cuadro? Bueno, lo puedes hacer con músico o me lo puedes decir o sea, como tú quieras Sencillamente uno se conecta y trata de transmitir el sentimiento Sencillamente es eso El instrumento nos facilita pues hacer la música y sencillamente, claro está Los que somos parranderos pues, o sea, es mucho más fácil esa conexión Conectate conmigo Y qué culpa tengo yo de que me gustes bastante Perdóname lo tajante, pero tengo que decirte Y mil veces repetirte Que pa' mí eres importante Tan importante como el cielo a sus estrellas Quienes lo adornan con destellos de diamante Tan importante como la lluvia es pa' mayo Una yegua pa' un caballo Y un arpa para un cantante ¡Ajá! Yo tengo el male que escucho música llanera y se me hago el guarabo Bueno, pero eso es, eso es Que nos haga sentir venezolanos O sea, que nos transportemos a Venezuela El cuerpo está aquí, pero la mente y el corazón está en Venezuela Así es Lejos, pero no ausentes Jamás, jamás Pero ni un minuto ausente Así es, en ninguna parte donde hay un venezolano ahorita regado en el mundo Nosotros dejamos de tener esa conexión emocional y espiritual con Venezuela Y por supuesto, siempre deseamos lo mejor para el país Y para todos los que todavía se encuentran allí Que están construyendo patria igual que nosotros afuera Mira, el 5 de julio vas a estar con nosotros ¿Qué nos tienes preparados? ¿Qué tenemos preparados? Bueno, por ahí tenemos, o sea, aprovecho la oportunidad Ya venimos haciendo un tema, o sea, venimos haciendo un trabajo ya Vamos haciendo la primera producción Y hay un tema, un tema promocional que traigo Se llama fin de semana Bueno, hoy es viernes Hoy es viernes ¿Me lo puedes cantar? Claro que sí, cómo no, con todo gusto De la autoría también de un amigo de la casa, Rommel Rodríguez ¡Ay, claro! De paso paisano, porque somos de Guanare Imagínate Saludos desde aquí a todos mis paisanos portugueses Que por cierto, perdón, déjeme que lo interrumpa Y es que valga la cuña que el día de mañana estará nuestro querido Pete Gus, estará Rommel Rodríguez Y estará Arbel Ice en una gran presentación Precisamente en Ganadero Donde el 5 de julio estaremos con esta canción que me vas a echar ahorita Del fin de semana Bueno, se llama fin de semana Y el tema dice así Fin de semana completo Con un guayabo en el pecho Aguardiente por garrafa Y mi conjunto llanero Yo que salí de mi casa Muy tranquilo y tan contento Con mi cuatrico en la mano Porque él conoce mi sueño Sueño que me dio la vida Anda la vida cuando estaba pijotero Mi padre me trajo el cuatro Recuerdo que muy pequeño Para que así comprendiera Lo que es sentirse llanero Y así comenzó mi vida Anda mi vida entre parranda y despecho Venezuela te agradezco Mi sentimiento llanero Porque ahora soy el cantante Que soñé cuando pequeño Ese sueño tan bonito Pero a la vez tan incierto Estoy todo editado de semana Mi querido Luis Por favor te voy a dejar las cámaras Para que invites a la gente Al 5 de julio Por supuesto a seguirte en tus redes Y que por qué no Tenga una tarde llanera en su casa contigo Claro, claro que sí Por supuesto Primeramente El día martes Vamos a estar Celebrando el día de la independencia De nosotros los venezolanos Un día importantísimo para nosotros Va a ser ganadero Ganadero En ganadero Va a ser en ganadero Una transmisión De todo el día Desde muy temprano O de la mañana Hasta las 9 de la noche Se va a transmitir Así que están todos invitados A ganadero Y por supuesto Bueno, síganme en las redes Luisbarrios.oficial Y estamos a la orden Para cualquier tigre Matrimonio, divorcio Lo que usted quiera Lo podemos celebrar con Luis Donde quieran Donde quieran Por lo pronto Comience a celebrarlo con nosotros El 5 de julio Esto fue Chiqui Mucho Más Ya nos tenemos que ir Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias a ti Gracias Vámonos con música Me quiero ir con música Claro que sí Es viernes contigo Algo en especial Algo alegre Alegro Porque es viernes A mí me llaman El criollo De las tierras de Guanare Tengo raza De Guajibo De Yaruro Y de Panare Las mujeres se divierten Cuando escuchan Mis cantares Tengo un grito En portuguesa Y se escucha En casanare Cuando una mujer Me gusta Ahí mismo le pido empate Y si me dice que no Mi alma se vuelve un desastre La Ceiba Tire Shop Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral JH Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendall, Doral y Weston Outro Nos vemos Gracias por ver el video.